¿Qué tal amigos? Muy bien, ¿cómo es este? Hoy tenemos una charla que quiero compartir con ustedes, no quiero que como es este nadie, acomódense bien, prepárense en el cafecito como nosotros, porque realmente nos vamos a tomar el lujo de tomarnos un café entre Argentina a Paraguay y viajamos a Perú. Ahí nos vamos a encontrar con un amigazo de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que es este, Deni Salas. Entonces, bueno, es como para que te sientes, te acomodes y puedas escucharlo porque realmente vamos a ver si le sacamos el jugo, porque tiene amplio conocimiento sobre la actualidad, ¿qué está pasando ahora? Estábamos saliendo de la pandemia, ya estamos a fin de la pandemia, seguimos con la pandemia, pero no salimos todavía de esta que no metemos de Guatemala, no metemos a Guatepeor con una guerra encima. ¿Cómo está la situación? De esas cosas vamos a estar hablando. Así que, ¿y en qué nos puede afectar a nosotros? Es más, te comento y te chusmeo. Deni estuvo viviendo en Ucrania, estuvo trabajando allá, conoce a la perfección. Entonces, vamos a ver si le podemos sacar un montón de cosas para que nosotros tengamos, por lo menos, pisar un poco de tierra y ver dónde estamos parados, ¿verdad? y cómo viene la cuestión. Muy bien. Deni, un placer, muy, pero muy buenos días. No sé, la hora en Perú, ¿qué hora es ahora? Exactamente es las 10 de la mañana. 10 de la mañana, mirá vos, nosotros estamos 11 de la mañana aquí en Buenos Aires, así que tenemos una horita, una horita y algo como es, de diferencia con Perú. Deni, qué gusto es poder, como es, ponernos en contacto, charlar de estas cosas que realmente, y compartir el conocimiento. Un placer. Mucho gusto, saludo a toda la audiencia, un placer escucharte, Pedro, gracias por la oportunidad y qué bueno, digamos, que haya estos medios que sean, digamos, de información neutral, amplia, que tenga una visión holística de todo el panorama que sucede en lo que es la economía, en lo que son los conflictos, etc. Exacto, o sea, nos agrada mucho y bueno, la idea es poder ponernos en contacto con gente como tú, que de pronto tiene amplio conocimiento y bueno, está en mí podértelo sacar y compartir como es con la gente. Así que bueno, nos vamos a tomar un cafecito tranquilo y te quiero exprimir, Deni, y como es, y veo que eso es materia predispuesta, me lo recomendó mucho Partal, así que bueno, ya le mandamos un saludo al presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Bueno, Deni, ¿cómo estamos hoy por hoy? Contanos, realmente me sorprendiste y quiero que me vuelvas a sorprender, siempre lo haces, quiero como es que me digas cómo estamos hoy por hoy, no salimos de una pandemia, no metemos en una guerra. ¿Cuál es tu, qué nos decís? Bueno, que estamos en una circunstancia de situaciones y encuentros confluyentes que van, digamos, en diatribas en lo que es, digamos, el planteamiento y la visión del mundo, ¿no? Estamos frente a una visión del mundo totalmente hegemónica, que son, digamos, los gobiernos totalitarios, frente a lo que supuestamente nosotros somos hijos del mundo occidental, ¿no? De la libertad, estamos, digamos, de la cristiandad y que lo que nos une a nosotros es mucho más grande también. Porque démonos cuenta también que los grandes conflictos, las grandes guerras, nacen en el otro lado del mundo, en el otro lado del mundo que sería el mundo protestante, el mundo ateo, no de este lado. Las grandes guerras, digamos, comienzan históricamente desde Napoleón, ¿no? O sea, Napoleón utilizaba ya 200.000, 300.000, hasta 400.000, 500.000 hombres en batallas. Entonces, todo eso viene en esa conclusión, en ese combate, en esa batalla, que se da en lo económico todo el tiempo. Pero a veces hay un punto disruptivo que es la guerra, ¿no? Y en este caso, lo que está sucediendo en Ucrania es algo, digamos, que se venía, o sea, se veía venir, era muy notable, ¿por qué? Por los acontecimientos, por los antecedentes históricos, por todo lo que sucedía y todo lo que entraña, todo, digamos, el interés geopolítico. Ahora bien, Rusia nunca fue o dejó de ser imperialista. Con su ideología, o a través de esa ideología, ellos han puesto cabezas de playa en varios lugares. Uno de los... La injerencia puntual que ha tenido con Cuba, por ejemplo, durante estos últimos 60 años, es notoria. Eso es histórico y eso es palpable. Con respecto a Venezuela, es una copia de lo que se hizo en la isla, como un laboratorio primero, y después, bueno, salta a Nicaragua. Y después viene el tema, digamos, de la gran locomotora económica que fue en estos últimos años, China, como otro actor, ¿no? Como otro actor. Pero, bueno, estamos en esa disyuntiva, en ese conflicto, venimos de una pandemia, que si bien es cierto, ahora las noticias dicen que hay una nueva cepa, pero, digamos, nosotros hemos sido golpeados y nos ha agarrado muy mal parados con respecto a la respuesta inmediata sanitaria que hemos debido de tener. Pero, ¿por qué? Porque justamente nos vendieron que era más fácil importar y que nosotros no tengamos industria. Pero tenemos que tener una industria básica, por ejemplo, de lo que son respiradores, barbijos, lo básico, nada tecnológico ni complejo. Sin embargo, nos hicieron creer muchos economistas, mucha gente académica formada afuera, por supuesto, que era más fácil y que dediquémonos solamente a producir nuestras materias primas, que aprovechemos la ola de los buenos precios y hemos pagado caro eso con mucha gente valiosa que sí. En lo personal ha sido muy fuerte también para mí en muchos aspectos, muchos, muchos amigos y grandes valores con no solamente el tema humano, sino también profesional y técnico. Pero, bueno, eso con lo respecto, digamos, al tema de la pandemia. Y ahora, lamentablemente, ese virus mutará con el tiempo. Hay muchos intereses de por medio. Se sigue vacunando. Los estados todavía no hay ninguna, no hay ningún número concreto que nos diga exactamente cuántos miles de millones de dólares se han gastado en las vacunas. Porque como han hecho un collage, te pongo esta, te pongo esta marca, te pongo la otra marca, no, mejor es esta y ya está. Entonces, lamentablemente, tenemos esa incertidumbre. Y, por otro lado, volviendo, digamos, al tema conflicto y candente que está álgido y totalmente, digamos, puntual con que el tema de Rusia y Ucrania nos ha afectado y el mundo, definitivamente, después de esto, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, ¿por qué? Porque todo lo que es energético, las matrices energéticas, los intereses de los estados, etc., como lo demostró Alemania al hacer el String 1 y el String 2, frente a lo que le decían a la señora Merkel, que no era oportuno que la primera economía de la comunidad europea sea dependiente de la energía rusa. Sin embargo, ella priorizó, ella habla alemán, ella pensó que el manejo económico y el peso económico de la OTAN y de la comunidad europea era suficiente para borrar una historia de varios cientos de años y la historia fundacional de Rusia, que se ha hecho, básicamente, con el tema, digamos, del expansionismo, del imperialismo y de la toma de posesión y de la suplantación de poblaciones también. Y todo lo que ya sabemos y la historia lo demuestra, ¿no? Entonces, volviendo al punto ese, sí, Ucrania, mi experiencia en Ucrania es básicamente, toda Europa del Este, lo que era, digamos, detrás de la cortina de hierro, han sido países sojuzgados. O sea, ahí hay una gran sorpresa, porque, ¿cómo? Dice, los aliados en las películas nos dicen que ellos ganaron, pero en realidad le dejaron más de la mitad de Europa a Stalin. Cosas para reflexionar, ¿no? Porque a veces la historia no hay que verla solamente desde un punto o desde una óptica, sino que tiene que tener un análisis para que nosotros no cometer los mismos errores. Bueno, todos esos países que estaban detrás de la cortina de hierro fueron economías de subsistencia, no encontraron desarrollo, solamente quedan, digamos, quedaban el recuerdo de sus ciudades imperiales, de sus monumentos, de su rica y vasta autenticidad y los talentos que, por ejemplo, Hungría tiene un gran número de talentos en todos los niveles científicos, artísticos, etc. Lo mismo Ucrania. Deportivos tienen muchísimo Ucrania. Bueno, entonces, todo eso se desmembró. Convengamos, digamos, que el líder ahora de Rusia, que es Putin, tiene todavía esa añoranza y, bueno, son 20 años en el poder, aparentemente solamente ha escuchado lo que le decía su publicidad, su propaganda y los medios que ellos manejan. Y es una ola gigantesca de medios, porque ellos tienen hasta tres canales de Internet mundial. RT era uno de ellos, por ejemplo, y todo mente sesgado, sesgado, y no se diga otra cosa más que lo que a ellos les convenía decir o hacer escuchar. Entonces, toda esa propaganda parece que no le ha resultado mucho. Se había encontrado con un pueblo ucraniano aguerrido, un pueblo ucraniano que tiene una trayectoria, son dos mil años, son dos mil años que Ucrania, por ejemplo, primero era imbatida por los vikingos. Los vikingos llegaban, asolaban, se llevaban a sus mujeres, etcétera, etcétera. Se llevaban todo lo que podían en realidad, porque era parte, digamos, de su forma de conquistar. Sin embargo, nunca los pudieron doblegar. En la Segunda Guerra tampoco los pudieron doblegar, y no nos olvidemos del caso del Olo de Amor, que fue la hambruna programada más grande que hubo en Ucrania, que se confiscó el trigo. Eso creo que ya muchos de nuestros oyentes deben de saber o conocer o tener al tanto eso. Así que, para aprovechar el tiempo y hablar un poquito más deprisa sobre los contenidos actuales, en realidad Rusia tenía una injerencia total y real. Incluso en Polonia también la tiene. Pero, ¿qué pasa? Está acotada. Lo que sucede en Ucrania es que ellos dijeron, bueno, hicimos lo de Crimea, nos vamos a penetrar en Donbass y vamos a acusar que son neonazis. Es un poco ilógico el tema de neonazis que es lo que dice la propaganda rusa. ¿Por qué? Porque Zalensky es básicamente de padres de familia judía. Sus familiares fueron totalmente, los familiares de la parte del padre fueron sometidos y ejecutados en los gobiernos de Stalin, en las purgas de Stalin. Y eso era, y uno de los grandes que hizo purgas en ese lado fue Nikita Khrushchev. Y aparte de eso, bueno, convengamos que Putin, digamos, el padre de él, el abuelo de él era cocinero de Stalin. El padre de él era de la Checa, que es el antecedor de la KGB. Entonces, se imaginan, el ADN, eso no va a cambiar por más que le pongan otra etiqueta, pero la esencia de su formación, de su concepción del mundo es esa. Ya venía desde Catarina la Grande en la concepción cuando le preguntaban ¿y cómo el imperio ruso o Moscú va a estar seguro? Y Catalina respondía mientras más lejos estén sus fronteras, Moscú y Rusia va a estar más segura. Entonces, ese es su concepto, es histórico, es beligerante, el eslavo es así. Ahora, contame, contame, Denis, de pronto, ¿cuál es la diferencia? Vos estuviste viviendo en Ucrania, ¿no? Conocés por vivencia propia. Contame, ¿cuál es la diferencia psicológica, social, o lo que, basado en lo que me estás contando, ¿no? Hay un ADN ya como es este en uno y en otro, ¿verdad? Pero yo escucho que de pronto somos hermanos, somos hermanos, ¿cómo no? O sea, hay parientes tan aparentados unos con otros y sin embargo es esto, ¿no? Nos venimos a desayunar con esto. y después me preocupa otra cosa, después de Putin, ¿qué va a pasar? Tenemos un, como es este, ¿va a cambiar? ¿Cuál es tu punto de vista? Contame, dos sociedades distintas, ¿verdad? ¿o son iguales? No, no son iguales, no son iguales, en realidad ninguna es igual, porque si hablamos de Chechenia, Chechenia es musulmán, si hablamos de Georgia, tiene también un mix, lo que pasa es que la URSS era muy negociante, muy, negociaba muy bien sus lugares de, o sea, ellos confiscaban, o mejor dicho, anexaban territorios negociando con los tiranos de Turma, entonces, por ejemplo, decían, ok, vos estás conmigo y yo te protejo, militarmente, económicamente, te doy un salvavidas, etcétera, y eso ha pasado y yo recuerdo muy bien el tema de Afganistán, Afganistán era un lugar, estamos hablando del 79, cortito, 79 la invasión, o sea, porque supuestamente ellos estaban amenazados de que el Islam o Afganistán era un país relativamente próspero y expansionista en el tema cultural, religioso, los rusos van, invaden, pero 20 años después se tuvieron que ir, ahora, lo curioso es que en menos de un mes han perdido lo que perdieron en un año de bajas militares e incluso generales de alto rango ruso, Ucrania, Ucrania es un lugar que ha tenido una influencia básicamente occidental, también viene de los profetas, de los apóstoles, San Andrés, que hace un peregrinaje de ahí hasta Kweb, que es una, hasta el lado de Finlandia, entonces, todo eso y, bueno, después de la caída del Imperio Bizantino de Constantinopla, ellos, digamos, tienen una propia identidad, convengamos que Rusia es después, ¿cómo nace Moscú? Moscú nace como un, como un, este, como un recinto, un fortín en las afueras, afueras del Imperio Romano, ¿ok? Son tierras gélidas, es muy complicado, la tierra, el terreno es duro, por eso Siberia es complicadísimo, no hay cosas, este, para sembrar, etcétera, cosa que, digamos, los lugares, digamos, que tienen buenas tierras, promueven, y ahí, digamos, mayor cantidad de población, o sea, demográficamente, tienen más desarrollo, porque son más sustentables en el tiempo, y Rusia no, Rusia, sin embargo, es un territorio muy vasto, muy grande, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene el tema del gas, tiene el tema del petróleo, pero tampoco, digamos, es ruso, porque la tecnología del gas y el petróleo es angloamericana, volviendo al tema de Ucrania, tienen su propia identidad, su propio concepto, y son, digamos, católicos ortodoxos, pero católicos ortodoxos con una propia visión, también, del cosmos, de su propia cosmovisión única, como un pueblo, digamos, que ha sufrido invasiones, y eso le ha creado, también, una identidad, que si bien es cierto, por una cuestión de frontera, hay parientes del otro lado, de uno a otro lado, y étnicamente, digamos, que son el mismo grupo eslavo, digamos, pero no puntualmente, en lo cultural, y definitivamente, nos hemos dado la gran sorpresa que el presidente Salensky, que venía de todo, de todo una publicidad, de todo un andamiaje totalmente distinto, del mundo del espectáculo, etcétera, y todo lo demás, ha demostrado ser muy íntegro, porque está amando una posición de un líder, que va más allá de lo que supuestamente la gente esperaba, cosa que de eso se han chocado directamente los rusos, porque ellos querían hacer un operativo grande, querían tomar los lugares, Crimea, ya la toma el Donbass, porque hay una refinería muy grande, y justamente eso ha resentido también el tema de los metales y la fabricación de vehículos, también se va a ver resentida, porque hay metales claves para la fabricación automotriz, y eso es lo que querían para hacer el corredor, pero no lo han logrado. Lo que sucede es que ha habido, digamos, una preparación previa, ha habido una preparación previa, hasta ahora, como grupo, como país, Ucrania se ha posesionado, ya tiene el honor, si pierde la batalla no importa, pero digamos que conceptualmente frente al mundo es la víctima, y mucha gente, por ejemplo, de Europa, en este caso de constructores españoles, me dicen, y después todo lo que hay que reconstruir allá, o sea, al final, digamos, lo van a reconstruir, porque Putin definitivamente no puede sostener económicamente una guerra de tanto tiempo, por eso quería él hacer un golpe de mazo, un golpe fuerte, y dominar y anexarse, y poner un títere allí, como lo ha hecho en otros lugares. ¿Crees que lo va a poder lograr hacer? No. Hasta el momento, y por la información que hay, la ayuda ya es concreta, lo que ha originado Putin es básicamente alentar a la OTAN, ahora que es el club preferido de los países, porque todo el mundo quiere pertenecer a la OTAN, ha reactivado un fondo de mil millones de dólares de parte de Alemania, ese era el reclamo que tenía Trump con Alemania, Alemania le decía, como vos sos el padre, el papá, el hermano mayor, de la OTAN vos tenés que invertir, ¿y qué decía la señora Merkel? La señora Merkel le decía, no, pero si yo voy a invertir 5 mil millones, o 10 mil millones, voy a entretener mi economía, y ese dinero lo tenemos para otra cosa. Y ella pensaba que podía tener dominado, a través, digamos, del interés económico, eso es clave para entender, que el tema armado, el tema del conflicto bélico, es el punto culminante de toda una batalla económica. Entonces ella pensaba que dominándolo, por el interés del gas, podía dominarlo, y podía hacer lo que quería, o podía, digamos, apaciguarlo, porque ya lo dejó entrar en Crimea, y ya le metió el zarpazo, Putin ya le metió el zarpazo a Crimea, que es un puerto clave también. O sea, ahora el tema es el mar Báltico, y el mar Báltico, por una cuestión de Naciones Unidas, y tratados internacionales, está prohibido, digamos, que haya naves que se transporten a energía atómica. ¡Guau! ¡Guau! Sí, es todo un tema también. Nueva Zelanda, por ejemplo, para tirar un dato, a 200 millas náuticas, está prohibido que ningún propulsor, portaaviones, submarino atómico pase, porque eso le causaría un desastre ecológico, si sucediera. Entonces todos ellos tienen, digamos, paraguas y contención, y muros de contención. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer frente a esta circunstancia? Básicamente la conexión, o sea, el trabajo titánico, por ejemplo, que plantea nuestro presidente Ricardo Partal Silva, que es la conexión, la integración, y el conocimiento de nuestras redes comerciales, que ya estuvieron conectadas. Lo que pasa que por intereses de grupos mezquinos, o de algunos mercantilistas, se resquebrajó, pero nosotros ya los teníamos, a través de las vías marítimas, de la moneda, etc. Hay un trabajo muy interesante sobre historia, y qué es lo que pasó, y cómo nos hundimos en estos últimos 200 años, con respecto a lo que hicieron, o lo que no hicieron, aparentemente ganamos color, y este, colorido, y música, pero después perdimos nuestra hegemonía mundial. Y ojo, que nosotros, digamos, son las tierras más pacíficas, que no hay grandes conflictos, excepto alguna rivalidad deportiva, etc., pero más de eso no hay, sin embargo, digamos, estamos siendo parte, digamos, de toda una ola de manejo, de una guerra cultural, de una guerra identitaria, Sobre eso, sobre eso te quería, como es que me des tu reflexión, Latinoamérica, estamos, también estamos viviendo atrasos a comparación de un mercado mundial, ¿verdad? O sea, es como que sabemos que tenemos productos, materia prima, la tenemos que sacar, podemos vivir fenomenal con eso, las poblaciones, tener una mejor calidad de vida, y sin embargo, no es así, sin embargo, no es así. Tenemos algunos estados ricos, como es, poblaciones pobres, tenemos políticos ricos, con la población, con sus seguidores pobres. Técnicamente, lo has dicho vos en un principio, profesionales, que están buscando un espacio, para poder desarrollarse, en el mundo, y no lo podemos hacer, como es aquí, en nuestros países. ¿Cómo ves, si eso es tan real, o realmente, es una óptica, que me sale del cerebro, nada más? Es un punto de vista, ¿cómo lo ves? No, Pedro, definitivamente, tu reflexión es valedera, y tiene, digamos, un asidero real y concreto, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Definitivamente, eso viene, básicamente, de la estructuración, de deuda externa. Cuando nosotros, nacemos como repúblicas, y cuando hacen, este, la estructuración, de deuda externa, a través de la banca, anglosajona, este, de allí, ya nacimos, este, complicados. Porque, primeramente, estaban estructuradas, para que sea muy difícil, de pagar. ¿De acuerdo? Cosa que no sucedió, con Brasil. Brasil, también nació, con su, con su deuda externa. Pero Brasil, fue, muy especial, el tratamiento, que recibió, ¿por qué? Porque, supuestamente, le condonaron deuda. Dos veces. Ajá. Por eso es que ellos, no nacieron con esa cruz. Y nuestros estados, lamentablemente, bueno, nacieron con esa cruz, que eso, de una u otra manera, nos ha condicionado. Después viene, digamos, la corriente, del liberalismo, de la apertura. Cosa contraria, ¿no? Porque no hay más estado conservador, que fue Inglaterra. Inglaterra era muy conservador, hasta que se industrializa, y comienza a hacer, para afuera, lo demás. Lo mismo, lo mismo Francia. Lo mismo Estados Unidos, que aprendió muy bien, de su madre patria, que es Inglaterra. Entonces, nos vendieron, este, justamente ahí, ese, ese, ese gran dilema, yo tengo con muchos, amigos economistas, este, que no, no, o sea, la historia, no la podés, este, diseccionar, o partir, en partes, que vos te parezcas, sino que hay un hilo conductor, y el hilo conductor es ese, y lamentablemente, yo creo, digamos, que las izquierdas, este, todos los gobiernos de izquierda, son los más entreguistas, porque son funcionales, a los imperialismos, que quieren dominar de una u otra forma, y atacan el sistema desde abajo, a través, digamos, de destruir los partidos políticos, de destruir el Estado de Derecho, destruir las libertades comerciales, y todos lo quieren reformular, todos lo quieren cambiar, porque supuestamente va a ser mejor, y convengamos que no es mejor, no ha pasado nada mejor que eso. Ucrania, en este caso, volviendo Ucrania, y para terminar con Ucrania, ellos saben muy bien, que no pueden caer, otra vez, debajo de la bota del opresor, porque ya lo conocen, porque ya lo sufrieron, porque Hungría ya lo conoce, Hungría está en la OTAN, porque Polonia también ya lo conoce, entonces ellos dicen, bueno, está bien, y fue el Papa, Juan Pablo II, que dijo, bueno, ustedes tienen que hacer de entrar a Polonia, pero, este, ¿cómo hacemos este? Pero no cumplen los requisitos, no importa, que sea invitado especial, o por lo menos que se sienta en la mesa, perfecto. Ahora se quiere hacer una mediación con el Papa, pero lamentablemente, sabemos la posición, sabemos que le gusta regalar otras cosas, pero no toma una posición concreta, y tampoco dice nada concretamente, con respecto al mundo, al mundo cristiano, que también se debate en eso, porque ahí también hay un choque entre el ateísmo, a pesar de que Putin se ha bautizado, en el río principal, ese río principal, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, Kiev, es la ciudad principal, la capital, y a 120, 130 kilómetros, está Chernobyl, y si Chernobyl, por ejemplo, solamente está con una gran capa arriba, antirradioactiva, pero ¿qué pasa? El plutonio, el uranio plutonio, sigue trabajando abajo, si eso contamina el río principal, que cruza Ucrania, la mitad de las tierras de Europa, quedan inertes, y eso, es una contaminación, ¿y eso quién lo salvó? Eso fue, lamentablemente, la baja tecnología, de mantenimiento nuclear, que tenían los soviéticos, sin embargo, fue Inglaterra, Alemania, Francia, que socorrieron en ese momento, Ucrania, para, Ucrania no, a la Unión Soviética, que tenía Ucrania, para manejar ese, ese, ese mayor desastre, el desastre que ha habido en la historia, ni siquiera el de Japón, el de Japón es totalmente controlado, pero convengamos, digamos, que lamentablemente, este, tenemos gente muy confundida, nuestros líderes políticos, no son formados, no conocen el mundo, no tienen análisis, y además, digamos, este, hay un trabajo, de manejo de, manejo, digamos, de historia, manipulación de la verdad, etcétera, y lamentablemente, Rusia, por ejemplo, no da préstamos, Rusia, digamos, pone tecnología, pone tecnología, él interesa, pero después, nada más. Ajá. Nuestros, nuestros países, ¿cómo lo ves? Porque yo veo, mencionaste a tres, de ellos, que están con Rusia, ¿cómo se está, cómo se está viendo afuera, cómo estás viendo vos, este, la actitud argentina, qué le pasa a argentina? Está, 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 en jaque mate, está en contra de España y la pared, porque no puede ni correr por un lado, o corrió por un lado, pero le dijeron, mira, no podemos, no tenemos ni el mínimo interés, en otro momento, veremos, este, sigue participando. Y por otro lado, es como el tratamiento que le está haciendo, este, el gobierno de Biden a Sánchez de España, ¿no? O sea, perfecto. Y ojo que España tiene un peso importante, porque la región está, han mandado barcos, ellos son los primeros, es que están en, en las líneas de manejo de control, seguridad, y, y, todo lo que es este, rescate. España maneja todo ello. Y sin embargo, lo tienen, este, un poco congelado, porque no le van a dar la información. Pero básicamente, ¿por qué? Porque hay como seis ministros de Sánchez, que tienen, este, una simpatía por Moscú. Entonces, Biden dice, no podemos compartir la información de primera mano, porque viene, y este va a decir, o va a batir lo demás, este, a nuestros enemigos, en este caso, digamos, a las fuerzas contrarias. Entonces, este, eso es lo que nos pasa, nos hemos aislado, tontamente, porque ahora hay cualquier cantidad de capital. O sea, me estás llevando a, 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 a un tiempito atrás, antes de la guerra, estamos, donde el presidente argentino, este, se encuentra con, con Putin, eh, y, y le dice, como es Argentina, es la puerta de, de Sudamérica. Y a los días, como es, este, tenemos la guerra. O sea, esa mirada, si, lo quiero comparar con, como es, este, con lo que me acaba de decir de España, ¿no? Este, acá tenemos un presidente, tenemos una vicepresidenta, que como es, este, está con Maduro, les encanta como es, este, Cuba, y todo ese tipo de cosas. O sea, políticamente, como, estamos en el horno, entonces. Claro, porque, ahí falta la visión, ¿no? Ahí, la cancillería, por ejemplo, es increíble que no haya, no haya leído, o por lo menos, este, con, con validado, o cruzado información, con el movimiento que había, porque ya se sabía el manejo del movimiento de tropas en frontera. Ajá. Que Putin, o sea, creerle a Putin también es, ingenuo, ¿no? Porque él te puede decir, yo soy Putin, pero de repente no es, ¿viste? Hay como tres, cuatro dobles también, pero el tema es que, digamos, este, dijo que no iba a invadir, y matió. Y, y, y este, y este buen, este, este representante de Argentina, aparentemente fue, se sentó, se tomó la foto, pero, el tipo estaba en otra cosa, y aparte de eso, que, 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 tenga interés concreto, sí, había un interés concreto, hay un interés concreto, sí, y eso lo sabemos, que es, el Paraná. Este, Dios es grande, y bueno, por lo menos hay la esperanza, que no le pueden meter la garra, en este momento, ¿no? Porque, justamente, ese era uno de los grandes intereses de ellos, ¿no? Ajá, y eso manejaba, y eso manejaba, ustedes saben que Paraná son más o menos 800 kilómetros, ¿no? El Rhin, también son 900 kilómetros, el Rhin es la columna vertebral, por ahí pasan todas las barcazas de China, el 10, no, pero Merkel, lo más dramático que Merkel le dejó el 10% del mercado, europeo a China. Ajá. ¿Por qué? Porque también, le digo, el tema del, imaginemos nosotros el Paraná, el Paraná pasa, es la columna vertebral de todo lo que es la transacción de granos, entonces, el tema de una base alimenticia, y una avena primordial de alimentos, para el mundo, para el mundo, más los fertilizantes, era bastante caótico, y iba a ser mucho más dependiente nuestra posición, y por lo tanto, más enemistad con el norte. El norte también no es ningún santo, pero hay que manejarlo de otra manera, ¿no? Hay que manejarlo científicamente, amistosamente, estratégicamente, geopolíticamente, porque, digamos, la tecnología base, base, y nos estamos dando cuenta en la guerra, que lo manejan laboratorios concretos, que manejan el tema de tecnología, y le están dando una katana, como nunca, o como siempre, mejor dicho, porque nunca han ganado batallas concretas los rusos, ¿no? Entonces, convengamos eso, ¿no? Y por otro lado, creo, digamos que sí, lamentablemente, hay un ataque sistemático, el ataque sistemático a todo lo hispano, es concreto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros es? Es ideal, es primordial, identificar, como dice el dicho, hay que conocer al enemigo como a uno mismo, si no, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque lo demás es anti-civilización. Claro, claro. Ahora, ahora, como es este, ustedes tienen un trabajo bastante arduo, ¿por qué? Porque, por la actividad de la logística en el mundo, ¿cómo se está llevando con nuestros países? Por ejemplo, Argentina, Paraguay, vos, por ejemplo, sos referente del bioceánico, estamos, entonces, ¿cómo se está llevando? Por ejemplo, me preocupa mucho Sudamérica, que dentro de lo malo siempre hay un algo bueno, ¿estamos? Si es malo para alguno, pero puede ser beneficioso para otros. En este caso, nosotros tenemos mucha materia prima, tenemos mucho que ofrecer, y como es, podemos ser un puntal de soluciones para Europa, por ejemplo. ¿Cómo ves, cómo estamos en ese aspecto? ¿Cuál es el grave problema político? Los dirigentes que nos tocan, que nos tocan, no, que hemos sabido votar, estamos, ¿cómo ves el tema? Bien, bueno, definitivamente, el mundo comercial no va a ser el mismo. Ya, las sanciones de la Organización Mundial del Comercio, a Rusia la van a tener como un paria por un buen tiempo. Así que eso, por eso es que, en este caso Venezuela, en este caso Cuba y Nicaragua, no se han pronunciado a favor de Moscú. Se han guardado y han sido bastante estratégicos. Ni siquiera Evo. Entonces, hay que darnos cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo primordial? Básicamente es la vinculación. El gran trabajo, por ejemplo, que hace titánicamente la Organización Mundial, es muy interesante, es muy importante, y hay gente, digamos, que sí se está dando cuenta, hay gente y acciones concretas al respecto. En el término medio, con respecto a intendentes, a universidades, al intercambio, porque la verdad, digamos, el capital humano, el conocimiento, está. Porque el otro gran problema que tenemos, es que, hemos tratado siempre de comprar las recetas de afuera. Nuestra elite, nuestra elite siempre ha sido formada afuera. Entonces, si vienen de la escuela económica del fabianismo, del liberalismo, de los Chicago Boys, y quieren implementar recetas, sin conocer la cosmovisión, o el punto, o concretamente, el lugar donde no puede actuar, porque no es lo mismo. Hay otras cosas que se actúan. Por ejemplo, antiguamente, todo el imperio estaba conectado, ¿no? Barcos que salían, o por ejemplo, de Perú, salían licores, salían monedas, del Alto Perú salía la plata, etcétera. Y de Argentina, y de Argentina, por ejemplo, salían los cueros, salía el mate, etcétera, etcétera. Entonces, había una vinculación comercial, con la parte, digamos, lo que ahora es Chile, igual. Paraguay, bueno, por ejemplo, era un gran productor de hierba mate. Entonces, entendiendo todo eso, estaba conectado. Ahora, no vamos a criticar qué hicieron, qué no hicieron, los supuestos próceres, porque, bueno, no conocían geopolítica, no veían más allá, o sea, eran también, digamos, también estaban, habían sido educados y programados afuera. Entonces, ellos por ahí pensaban que hacían bien, pero bueno, esa factura, esa factura, es la historia de estos dos últimos 200 años. Entender eso y, este, de construirse, no es fácil, es en el tiempo, toma tiempo, pero ahora creo, digamos, con esta información y con lo que nos está pasando, creo que sí, hay que básicamente hacerlo a nivel, digamos, empresarial, formal, las instituciones intermedias, los centros de estudios, porque lamentablemente los de arriba o los que están, digamos, con las decisiones económicas, políticas, no lo van a entender o su proceso ya no lo van a hacer, porque los tiempos cronológicos no les alcanza tampoco. Entonces, nosotros sí, nos queda despertar conciencia, nos queda impulsar todo eso y creo que sí, o sea, dentro de todo estamos en tierras, digamos, muy prolíficas, que tenemos una tranquilidad de no guerra, tenemos una guerra cultural interna, sí, hay que darle respuesta, no hay que quedarse callado y estos medios, Pedro, como vos bien haces y difundís, son parte, digamos, de tu selecta audiencia también, a la que saludo y le doy las gracias por la paciencia, pero encantado, hay varios puntos ahí también que tocar, pero creo que sí, tenemos una oportunidad porque estamos en un mundo no tan beligerante y tan confundido como ellos, Occidente se ha suicidado, se ha disparado al pie por el buenismo, por su, este, por su visión, digamos, de integrar cosas que no puede, que son totalmente, este, contrarias a su, a su fundación, a su esencia, a su vivencia, porque no se puede convivir, los franceses ahora están, bueno, ahora van a elegir, este, posiblemente salga la candidata que es rival de Macron, este, Boris, Boris, este, de Inglaterra, va a apoyar directamente Ucrania, Biden aparentemente ya ha dicho que sí o sí este, va a ser una ayuda y quiere sacarlo, el gran temor, o mejor dicho, lo delicado de este punto es, si sale Putin, los otros, que ya habíamos comentado antes Pedro, son más reaccionarios y más duros con respecto a Putin, Putin es el más moderado, ese es el tema, Putin es el más moderado, son ateos, Putin, supuestamente es el más moderado, porque bueno, viste que cuando se cae la Unión Soviética, él era de la KGB, pero hacía taxi en Berlín, oriental, para tener esos puntos, ¿no? Y él, digamos, él joven, dijo, uch, cómo es posible, pero después su carrera, su carrera, este, cómo llegó al poder y cómo manejó el poder es impresionante, no es nada, no es nada recomendable y no es nada sana, entonces, es increíble, y entonces el temor es, si cambian de muñeco, como decimos, cambian de, digamos, de actor, ¿quién viene? De repente viene uno que es más radical, ese es el gran tema. Ahora, ¿cómo es este? Sí, ¿qué, o sea, ese es el gran miedo de la Unión Europea, de Estados Unidos, de los países agrupados, de la comunidad? De la Comunidad Europea, ¿no? Ajá. No, Estados Unidos no, Estados Unidos ya quiere un cambio, piensa que puede manejarlo. Ajá. China, China no va a hacer nada, China se va a manejar, China dijo, mmm, no nos conviene porque la mala propaganda evitaría que nosotros sigamos avanzando en nuestros mercados, en nuestra forma y en nuestro comercio, pero China tiene otro gran problema comercialmente, porque tiene un gran problema de patentes, como no tienen, digamos, y todos los piratean, entonces, ese es el gran tema comercial de China, y que aparentemente, por los datos y todo eso, ahí tiene una constructora muy grande, es como un tigre de papel, es cierto eso también. Ahora, ¿cómo es este? Yo creo que no es menos cierto que de pronto todo este ir y vuelta que estamos viviendo, todas estas bombazos que estamos escuchando lo lejos, no deja de herir nuestras malas costumbres. Creo que se está mejorando un poco el criterio de la gente, como decir, las poblaciones están tomando noción desde lo comercial, decir, bueno, fíjate, China, donde todo poderoso, pero depende de todos nosotros para vender sus productos y no se caen, y ya entramos en esa, dependen de nosotros porque si no se caen, los políticos, si nosotros no pagamos los impuestos, anda a cantarle a Gardel, no como es este, no van a poder manejarse, o sea, yo creo que la estructura que nos viene y la tenemos que estar pensando es que los propios pueblos se tienen que preparar y impulsar la cosa al revés, de vez de que sea piramidal de arriba hacia abajo, sino que las propias bases empiecen a generar esa riqueza que nos está faltando. ¿Vos qué opinas? Comparto plenamente al 100% lo que vos estabas mencionando, Pedro, tenés toda la razón al respecto. Para eso, lo que necesitamos es despertar las conciencias de los jóvenes, necesitamos jóvenes líderes comprometidos y con el amor a la patria. Es muy importante que ellos crezcan o nazcan, o mejor dicho, tengan un concepto de amor a la patria, porque sin patria no hay individuo y sin individuo y sin patria no hay libertad. O sea, esto es metafísico, aquí hay un choque entre el bien y el mal. Nosotros o caemos en el imperialismo chino que es el dominio digitalizado del individuo y la esclavitud permanente, o permanecemos todavía con alguna identidad que la tenemos, pero no hay que dejarla demoler, no hay que dejarla que la ataquen, hay que defenderla. Y para defenderla, yo creo, digamos, que tendríamos que combinar una parte de juventud y nosotros que tenemos un poquito más de experiencia o de camino un poquito más andado y polvo en los zapatos, tratar, digamos, de enfocarlos y decirles, si ustedes no tienen un Estado y van a la anarquía, no tienen futuro. Y eso nos pasó porque ya nos pasó después, digamos, de las supuestas desmembramiento y balkanización de 25 o 24 repúblicas, caímos en 40 años de pobreza. Cuando vos le quitas a un lugar, a un gobierno, a una nación, a un lugar, la moneda, el manejo comercial, las rutas comerciales, que eso se lo quedaron los anglosajones y después lo heredaron de Taquito los norteamericanos. Pero toda esa estructura fue así. Es más, hay una anécdota ahí con respecto a Malvinas. La de Malvinas la que hicieron 1774-1775, sí, los primeros ingleses, la primera avanzada. Pero en Montevideo, en Montevideo estaba la base real de la Armada Española. Entonces, cuando ellos se enteraron de eso, inmediatamente fueron rumbo hacia Malvinas. Cuando los ingleses dijeron, viene el almiranta y vienen los galeones, sacaron rajando y después comenzaron a pensar cómo hacemos para romperlos. O sea, lo que quiero decir es que Montevideo era la base clave, clave, por una cuestión geográfica de la Armada y de allí ellos no podían entrar. Era clave, clave para no poder entrar, a pesar que tenían Brasil, ¿no? Porque Brasil, ¿cómo se funda? Brasil se funda con 17.000, cuando ellos hacen un convenio en 1576, más o menos, se conviene con la corona portuguesa y después, cuando viene Napoleón, ¿qué hacen los ingleses? Traen a 17.000 de la línea noble burguesa de Portugal a Brasil. Entonces, ya tienen una casta fundacional. En cambio, nosotros no. Nosotros nos desperdigaron, nos aniquilaron y nos sometieron. Y esa fue la casa, la Baring Brother, la Baring Brother. La Baring Brother que termina, la Baring Brother, la deuda externa, esa estructura de la deuda externa, que el contrato de la deuda externa de Colombia es una copia con la de Argentina. Es igual. Es igual. Ahora, yo quiero reconocer que hay unos grandes, grandes investigadores argentinos, hay algunos mexicanos, hay algunos colombianos históricos que sería muy oportuno recomendarlos y analizarlos y escucharlos. Pero hay otras voces ahora. Este tema de la pandemia ha hecho abrir la cabeza y los ojos y despertar un poquito los oídos a mucha gente. No ha sido del todo negativa. Lástima por las pérdidas que hemos tenido cercanas. Pero igual, digamos, creo oportuno que estos medios, como nuevamente saludo a tu audiencia, se difunda, se haga debate, hay muchas, 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 también, nuevas cosas que salen incluso de España porque España no producía. España estaba, digamos, les habían dicho de que ellos eran lo peor de lo peor y ellos habían nacido con esa cruz. Sí, sí, se lo creyeron. Uy, decía, perdonen lo que hicimos. ¿Qué perdón? Ahora, Denis, como es, realmente llevamos 50 minutos charlando que me encanta y me encanta tanto que me encantaría que como es me dijeras que sí de seguir teniendo otras charlas para seguir no solamente entreteniendo la audiencia con conocimiento sino también para empujarlas a intercambiar ideas. Me encantaría volver a seguir y que seas parte de entre nosotros y del mundo del bus. ¿Te parece? Por supuesto, muchas gracias, gracias por la paciencia. Lo que quiero, digamos, es anotar algunos datos solamente de Perú para que tengan una idea. Dale, dale. Cerrá con lo que vos ves que nos falta. Sí, bueno, lo que de Perú, concretamente de Perú. Perú se debate en un ataque directamente del castrismo, ¿no? El castrismo entrena milicias y manda, digamos, grupos subversivos, estamos hablando a principios de las 60. 60, 61, hay algunas pequeñas escaramuzas del MIR, Movimiento Independiente Revolucionario, pero eran del nexo del riñón de Fidel. Eso pasa porque definitivamente no iba a prender en el, no iba a prender, digamos, en la comunidad, en la gente, era un lugar tranquilo, apacible, el costo de vida era cómodo. Después pasa un periodo en el cual hay un golpe de Estado Militar. Ese golpe de Estado Militar compra el panfleto, compra el panfleto revolucionario castrista, lo compró después Allende en Chile. Ese panfleto aplica, lo aplica para medidas revolucionarias. Entonces, volviendo a los números, para más que tengan una idea, de una deuda de 800 millones, una deuda externa de 800 millones, los militares en poco tiempo, que duró 8 años, 9 años, pasó a 4.000. Y cuando le preguntaban al presidente de facto de ese momento, Velasco, pero, presidente, la deuda externa ha subido muchísimo y la revolución cuesta decir. Eso abrevó y él apoyó a muchos grupos zurdos, izquierdistas, comunistas, maoístas. Y esos grupos maoístas, comunistas, larvaron en las universidades, larvaron las universidades en los centros de estudios y de allí nace Sendero Luminoso. Sendero Luminoso hunde a Perú, hunde a Perú en una guerra más cruel, es uno de los grupos más sanguinarios que hay en la historia. En terrorista. En la cual, digamos, en este caso, por una cuestión, digamos, de coyuntura, etcétera, yo tuve la oportunidad de pertenecer o estar anexo al Congreso, anexo al Ministerio Interior y conozco el tema minero y por eso los conozco muy de cerca. Entonces, cuando entra, digamos, el partido apriesta peruano en 1985, hay una confrontación directa. La confrontación directa es ganada y la ganamos en el plano ideológico, político y militar. Ese desgaste después nos pasó factura por una cuestión económica, por una cuestión política, etcétera. se nos cerraron todas las puertas con puertas internacionales, etcétera. Después pasa Fujimori, Fujimori hace lo que tiene que hacer porque la derecha tenía que hacer lo que tenía que hacer, esa era la única solución para ellos y ahora ellos vuelven porque ellos nacen o nuevamente vuelven como víctimas y ahora toman el gobierno y ahora justamente Perú se debate después de haber crecido con el último gobierno del presidente García en un promedio de 7.2% anual de haber bajado la pobreza, de haber hecho hidroeléctrica, saneamiento, electrificación, represas, carreteras, como nunca antes porque el presidente García era muy dinámico, a las 7 de la mañana estaba inaugurando unas obras, es imposible, el techo que ha dejado él es muy alto para estos simples mortales, el presidente García tenía una dinámica muy muy grande entonces en reconocimiento de todo eso porque en los finales fue la gente 42 hospitales nuevos y otros lugares de San Ina también se implementaron que gracias a eso se ha podido paliar relativamente esta pandemia sin embargo otra vez por la confusión a través de las universidades de los medios de la guerra cultural han salido estos nuevamente y han tomado el poder entonces Perú se debate entre llegar digamos rápidamente al camino venezolano-cobano o salir de eso el tejido es muy frágil y en esa batalla estamos y justamente hoy día vamos a hacer un homenaje póstumo al compañero a la García presidente recordando también ya son 3 años que se fue pero él se fue acorralado por una cuestión digamos de un acoso y una persecución judicial entonces él dijo no conmigo no van a tener esa foto con las marrocas y él toma la decisión fatídica que todos conocen entonces hay hechos que difunden o muestran la plenitud o la valía de un hombre no por lo que dice sino por lo que hace eso era básicamente el mensaje en esas situaciones y en esos pormenores pero sin dejar la esperanza creer con fe en Dios y seguir adelante en lo que nos toca somos los elegidos y hay que dar muestra de que somos valederos y vamos a honrar esa responsabilidad de mi parte Pedro muchísimas gracias es un honor haber compartido con Teudencia conta conmigo para lo que sea necesario y estamos a tus órdenes muchas gracias hasta pronto gracias Denis Sala un placer haber sido haber compartido este momento contigo y poderlo compartir con la gente vamos a tener muchas charlas más Denis muchas charlas amable Pedro un abrazo eterno es así igual entre nosotros chao encantado cuando quieras cuídate mucho saludos a todos gracias bendiciones chao igualmente muy bien gente Denis Sala de la Organización Mundial de Ciudades de Ciudades y Plataforma Logística tuvimos una charla como es con él vamos a seguir charlando me gustaría que participes con tus comentarios y creo que fue bastante jugoso ¿verdad? así que te mandamos un fuerte abrazo gracias por compartir con nosotros este lindo momento y será hasta la próxima